Tú me llamas te doy las gracias Por fijarte de nuevo en mí A tu altar subirás sintiendo Que servirte es mi gran honor Te llevo en mis manos, mas tú me sostienes Mi vida eres tú, Señor Que no me acostumbre a tener tu presencia Es nuevo siempre tu amor El grandón de la Eucaristía A la iglesia tú das, Señor Yo te adoro en este misterio Y prometo fiel devoción Te llevo en mis manos, mas tú me sostienes Mi vida eres tú, Señor Que no me acostumbre a tener tu presencia Es nuevo siempre tu amor Al enfermo visitaremos El señal de tu bendición Con la hostia sencilla y santa Que da fuerzas en el dolor Te llevo en mis manos, mas tú me sostienes Mi vida eres tú, Señor Que no me acostumbre a tener tu presencia Es nuevo siempre tu amor